¿Liberales respaldarán a César Gaviria y no votarán por la reforma de la salud? Por ahora hay consenso de que no se va a apoyar la reforma de la salud del presidente Petro. La periodista Darcy Quinn reveló en sus secretos que los senadores liberales apoyarán al presidente César Gaviria en su posición de no acompañar la reforma de la salud porque consideran que no es lo mejor para el país. Pero, ¿cuál es la estrategia para la Cámara donde sí son un poco díscolos? Primero se vota en el Senado para que se sienta el apoyo a Gaviria y si ven la cosa rara en Cámara, los senadores se quedan para acompañar y apoyar la posición del expresidente. La mayoría está de acuerdo con esa posición, pero no se sabe si una llamada de Palacio puede hacerlos cambiar de opinión. Por ahora hay consenso de que no se va a apoyar la reforma de la salud del presidente Petro. Gracias por ver el video.